...para los hombres casados, vestos de estos pasquilitos, caseros, para los hombres sofridos. En nuestro julio, auspicia estas empanadas. ¡Ven a empanadas sabrosas para las niñas hermosas! ¡Ven a empanadas fresquitas para las niñas bonitas! ¡Ven a empanadas! 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 ¡Lento, velas y pelones, para alumbrar los salones! Pico de confección, levitas vestido en peinador. Voy a pasear las brazas por vestir en peinador. Voy a enseñar ella con el jefe ciudadano. Leche en la herradilla, envasada o no, freita desde el leche o la mesa. Vengo leche en la cita para tomar en la cita. Vengo de cita recién conocida para tomar en la mañana. No es la cooperativa de luz la que anunció el corte de la sesión de la noche. 2019. La moda y la venta callejera. ¡Gracias! 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 La música explota, no se escucha, no se rompe. Globo, y lo colombiano. La música explota, no se escucha, no se escucha. La música explota, no se escucha, no se escucha. La música explota, no se escucha, no se escucha.